Bueno, estamos cerrando ya el Día Internacional de la No Violencia, una actividad prevista acá en la zona sur, donde le estamos poniendo mucha fuerza a la educación para la no violencia, a los talleres, a la superación de las distintas formas de violencia y discriminación, sobre todo desde el eje Mujer y Hábitat, que es el que nos toca coordinar, pero en general en toda la ciudad y desde que asumió el Intendente Cresto, venimos transformando en política pública estas iniciativas que hacen a la convivencia, hacen a la adquisición de herramientas de la metodología de la no violencia activa y bueno, hoy celebrando el Natalicio de Gandhi, el Día Internacional de la No Violencia y con mucha actividad intergeneracional, porque también ayer fue el Día de los Adultos Mayores y se acercaron muchos niños, así que estuvimos compartiendo una linda tarde, que ahora se pone fresquito, así que estábamos ya cerrando. Cielo, Betis, bueno, acompañando esta iniciativa aquí en el barrio Carretera de la Cris. Sí, acompañando como siempre a Bernardito y a su equipo, porque creo que son con estas pequeñas cosas como podemos cambiar realmente la realidad, ¿no? El tema de la violencia es un flagelo que es transversal, nos afecta a todos, vivimos en un mundo de violencia, vivimos en un mundo de agresión, no solamente física, sino verbal y psicológica contra todos. Y creo que es a través de estas pequeñas actividades que uno puede ir cambiando la mentalidad, la cultura de este ataque constante para transformarlo en un diálogo y sobre todo una convivencia pacífica en este caso entre los adultos mayores y los chicos, porque acá están hace ratito los adultos mayores bailando, pero también están los chicos en el merendero, cortándose el pelo, los papás con las mamás, con sus hijos. Y creo que es a partir de esas actividades que realmente uno puede decir que está empezando a cambiar las cosas. Y bueno, como siempre, siguiendo activamente todas las políticas que desarrollan, porque estas políticas sociales y de inclusión son la columna vertebral de la gestión de Enrique.